el seleccionado nacional y quizás lo debe tener menos en cuenta que en otros partidos para distraer, igual cuando se activa puede hacer esto Al 10, la cambió de frente, la metió para el Papu, la bajaba de cabeza, pasa Tagliafico viene Lautaro por adentro, toque de Paul, Giovane, Molina, Lautaro por adentro toca y toca a la Argentina buscando el hueco, Messi para Paredes, Paredes abriendo juego, entrega por afuera para el Papu Instola perdió, recuperaba la pelota, otra vez la Argentina la tiene una vez más, Paredes se frena, la quiere el Papu toca para Messi, que bien que la hizo el 10 Messi, aparece por aquí Molina, se le fue Molina ahí levanta la cabeza Martínez, se va mostrando de Paul aquí aparecía Molina, Molina, la busca Messi, Messi no lo suelta, no mira el partido, vos sabés Paredes para Lautaro Paredes, Messi mira, 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 lo persigue, el castellano es una cosa de locos tiene la pelota el Papu Gómez, Tagliafico no podía, hacia atrás ahora 6 la pide, la reclama Giovane el Papu Gómez la metió para Lantaro en el chorindo, para Messi no pudo pasar, que lindo taco la pelota y la salida otra vez para Flores de votar el Papu después de Tagliafico Paredes, el Papu Gómez Messi, la tiene el 10, a ver qué hace Messi Castellano se la roba desde atrás, lo aplaude la gente de Honduras tiene la pelota Messi, engancha, lo saca a pasear enganchó de nuevo ole, ole discúlpeme qué pasó Messi qué buena bocha para Molina lo tiene el equipo argentino a ver, viene Depol lo dejó pasar el Papu se frena Depol levanta la cabeza da la vuelta la tiró larga para Messi y va y va al 10 y tenemos el primero y va al 10 y tenemos el primero Messi sí, enganchó Messi nada nada Castellano desde atrás salida para Honduras Lautaro va entre 3 qué bien que la hizo enganchó con el taco Lautaro la deja para Depol viene Messi por afuera la metieron para Messi no llega Giovane sacando la pelota Albir Casco recibe otra vez Giovane Lo Celso va Lo Celso se metía hasta que le pico se metía Gómez no la tiraron por ahora la tiene Messi la bocha que metió para el Papu por favor el Papu Gómez Lautaro Martínez se desprende Giovane la tiene Lautaro se frenó no le pegó Messi no pudo sale jugando Flores ahora Flores para atrás aquí aparece Giovane Lo Celso se frenó la metió para Messi la bajó el 10 insiste Messi hacia atrás el Papu Messi atrapa López y con poco espacio con mucho Paredes ya está bien va a meter la pelota Messi viene Paredes está Pezela está Martínez centro para Lautaro sacaba la pelota en el fondo otra vez Honduras no puede atención señores Messi y Depol Lautaro Pezela Paredes también busca en el área centro para Lautaro López con los puños quiere Messi no puede Messi ganaba Castellanos no se apura el equipo argentino Depol enganchó pasó Depol qué bien que la hizo se escapa Depol Depol de primera para Martínez Messi marca de la defensa de la defensa hondureña y va saliendo muy bien pica Lautaro la deja corta para Messi Castellanos va Messi Messi se frena ahora Messi hay falta Depol lo mira mirá como lo mira el técnico argentino de Honduras y está el cuarto árbitro también ¿lo ves? fíjate bueno lo tiene Depol va Depol para atrás entregando para Molina sale el equipo argentino apura llega Martínez también en el segundo palo quiere Pesela Giovanni en el primero Lautaro en el punto del penal centro pasado llegaba Pesela no puede Giovanni Depol a ver se queda como último Molina López que empuja Lautaro centro saca bien López fuera Castellanos arriba de Messi la tiene el Papu a ver que hace la metió para el 10 aguanta Messi Lautaro está en la pico penal clarísimo feliz de Santos a los Chelsea va Messi va el 10 Messi López Messi ¡Ah! ¡Gas! Sima Callister el Papu Gómez tiene la pelota paredes se muestra Depol Messi la deja correr el Papu Tagliafico aparece por afuera Julián la tiene Álvarez tiempo pero no se sienta nunca nunca se termina de relajar indiferentemente de como está el equipo el Papu el 10 Messi para Depol abierto Julián aparece Álvarez le pasa Tagliafico a ver que hace Julián tras la media distancia siempre es una opción López se la dio redondita Giovanni para Messi engancha Messi pasó Messi ¡Ah! Tessanos va saliendo que no recupera la pelota el Papu toca de primera la Argentina ahora viene Giovanni la tiene lo Celso para Messi Messi va insiste Messi que gocha para Julián lo tiene Julián jugó para adentro no era mala está en el área Pesela está en el área Julián está en el área Tagliafico y también está Giovanni a verla aguanta el 10 el 10 que la cambió viene Thiago la tiene almada viene por adentro para buscar Martínez llega también a aparece Julián le pica a Thiago va almada le pica a Tagliafico viene Tagliafico almada para Messi era buenísima era buenísima muy bien muy bien Thiago nada nada compró el árbitro Messi Paredes Castellano lo minan lo típico de él Thiago Depol pégale Depol que lindo taco para Messi insiste el 10 la metió para Álvarez el rebote juega para Paredes afuera hermoso taco de Depol toca la pelota Martínez la tiene Fernández no sale por ahora Honduras como todo el partido Depol no podía la tiene por aquí el 10 la metió de taco la hizo para Depol viene por afuera Julián viene por adentro Giovanni Martínez Enzo recuperado ya Depol a ver que hace Depol va picando Thiago Almada Messi ya debería soltarlo ¿no? claro para el Santos tiene la pelota Santos la robaron ahora sí Lionel Messi gol gol de Galtier que saca todo ¿no? y con el partido 1 a 0 es llamativo Álvarez Messi Julián Thiago pasó insiste Álvarez Messi otra vez la pelota le queda a Enzo y estamos para para otro Messi va Messi McAllister viene McAllister va Enzo Enzo Thiago Messi Thiago Almada Tagliafico McAllister conversa con Messi Correa va la tiene Messi la levantó para Almada infracción sí empujó ahí tiro de sábado aquí en Tays Sports con todo el post partido aquí en Miami Gastón Edul obviamente con las entrevistas allá ellos con todo el análisis con todo lo que ha dejado esta victoria de Argentina y otra vez agradecerle a Carlos Lema Jordán Galiqueo por el aguante en los estudios en Tays Sports